Ex trabajadores de la empresa de seguridad Ares protestan en exteriores del Instituto Regional de Neoplasicas en la provincia de Concepción y en exteriores del gobierno regional de Junín, denunciando haber sido despedidos de forma arbitraria. El día de hoy nosotros hemos salido a reclamar la vulneración de nuestros derechos. Somos 20 agentes de seguridad que hemos sido despedidos del IREN Centro. El día sábado nos han despedido, nos dijeron no, hasta aquí nomás quedó, ya la empresa terminó el contrato de la empresa, pero resulta que la empresa sigue elaborando. En total son 20 trabajadores de seguridad que dejaron de elaborar en el IREN. Ellos exigen su reincorporación y denunciaron no contar con algún contrato, aunque sí mostraron su carnet de empleados y unas copias del cuaderno, donde firmaban diariamente su asistencia. ¿Han indicado que ustedes tenían tres meses de contrato o cómo es que se ha firmado, cómo es que ustedes elaboraron? Nosotros inicialmente en la oficina central nos dijeron los tres meses de contrato por CAS, pero de lo cual no nos han entregado el contrato. En todas las empresas te entregan un contrato, un descargo del contrato, pero esta empresa está obviando eso. ¿Y ahora no se les ha entregado el contrato y adicional a ello tampoco tienen seguro, no tienen los beneficios sociales que se debería dar a las personas que elaboran para el Estado? Ninguno. Además indicaron que los implementos de seguridad fueron de segunda mano, algunos desgastados y con huecos. Indica que el uniforme no era pues el que debería ser un buen uniforme, siendo un instituto que contemplaba una buena cantidad de dinero para poder tener los servicios que se está teniendo. Es cierto, a algunos agentes les han dado un uniforme de segunda mano, ya que nosotros contamos, somos concepcioninos y estamos en contacto directo con los usuarios, sería recomendable que nos den un uniforme de calidad a todos, pero eso no estaba cumpliendo la empresa. El último sábado acudieron a laborar, pero no se les permitió el ingreso. Ahora piden que la Dirección Regional de Trabajo de Junín y las autoridades competentes intervengan en este despido. Claro que sí, creo que el Ministerio de Trabajo, en este caso la Dirección de Trabajo tiene que hacer su trabajo desarrollado en el sentido de darle respuesta al pedido de los trabajadores. Se supone que tenemos una oficina que hasta ahora todavía no hemos visto qué trabajo se está viendo desarrollando, pero vamos a acercarnos. Espero que el director pueda tener y dar una salida porque se supone que ellos velan, porque las empresas no lleguen esto, a la informalidad, a la tercerización y a la evasión de esos impuestos y otras cosas. Al no culminar su tercer mes de trabajo y a la espera de su liquidación hasta los primeros días de febrero.